Música Prensa Latina, 56 años informando la verdad Música Un 16 de junio, hace hoy 56 años, se transmitió desde la Habana al Mundo el primer despacho noticioso con la sigla PL. De esta forma, nacía la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina, una iniciativa del líder cubano Fidel Castro. Música Destinada a informar sobre lo que estaba ocurriendo por aquellos días de 1959 en Cuba, y con el propósito de ofrecer al mundo una visión de la realidad latinoamericana diferente de la que ofrecían los grandes monopolios mediáticos, la agencia fue materializada por la interesa del periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, apoyado por el comandante Ernesto Che Guevara. Otros conformaron el staff de periodistas fundadores de Prensa Latina como Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh, y han colaborado destacados escritores como Eduardo Galeano y Gregorio Celso. Desde su creación, la agencia posee una sólida y moderna estructura que integran editores, redactores, reporteros, fotógrafos, corresponsales y colaboradores en todo el mundo, apoyados por técnicos de alta calificación que hacen posible que la señal de Prensa Latina recorre al planeta llevando mensajes sobre los más disímiles temas. Hoy ofrece servicios de noticias, radio, televisión, fotografía, publicaciones, multimedia y tiene un sello editorial que apoya los más de 400 despachos noticiosos que se transmiten diariamente a receptores en español, inglés, portugués, italiano, ruso y francés. Para Fran González, quien asumiera la presidencia de Prensa Latina desde enero de 2003 hasta agosto de 2010, fue un periodo este muy rico en experiencias profesionales, un regalo de la vida. Yo me vinculé a Prensa Latina, recién graduado de la entonces Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana en 1972, fui corresponsal de la agencia en varios países, enviado especial, ocupé distintas responsabilidades. En los años 90 fui vicepresidente para la información y finalmente pues me tocó el privilegio de dirigir esta agencia fundada por Massetti, por El Che, por Fidel. ¿Cuáles fueron los mayores retos? Bueno, el primero fue lograr el autofinanciamiento de la agencia en las dos monedas, lo cual alcanzamos en ese periodo para poder crecer y colocar a la agencia en un lugar de crecimiento, en una proyección de crecimiento sostenido. Eso nos permitió reabrir algunas de las oficinas que habían sido cerradas en años anteriores, especialmente durante el llamado periodo especial. Estoy pensando en la oficina de Panamá, la oficina de Uruguay, estoy pensando en la oficina de París, en la del Cairo, en Delhi, se abrió Berlín. Es decir, estoy hablando de un periodo donde la agencia recuperó vigor, fuerza, rescatamos servicios y los colocamos en una proyección muy actual. Estoy pensando en el servicio fotográfico digitalizado, en la transformación de la entonces televisión latina en PLTV, con un corte ya noticioso. Te puedo decir que fue un periodo rico en cosas nuevas, en el cual todo el mundo en la agencia, absolutamente todo el mundo, el personal profesional, administrativo, técnico, contribuyó cada uno desde su puesto a que Prensa Latina pudiera crecer de la manera en que lo hizo. Frank, ¿cuáles son sus consideraciones sobre la función de Prensa Latina como medio de prensa? Yo sigo pensando que Prensa Latina conserva su dualidad funcional. Por una parte es una agencia de noticias internacional que se disputa espacios en el mercado mediático con otras agencias de noticias de su corte, estoy hablando agencias de noticias de cortes generalistas que son también internacionales. Y lo hace siguiendo las rutinas productivas y con las estructuras organizativas de esas agencias de noticias. Pero al mismo tiempo es la agencia de noticias de la revolución cubana. Y tiene una función que cumplir para abordar esos temas que son ignorados o de alguna forma maltratados por esas otras agencias de noticias comerciales de la competencia. Por lo tanto a Prensa Latina le corresponde seguir funcionando en esos dos espacios y hacerlo de la manera en que lo ha hecho hasta ahora con un elevadísimo nivel de competencias en el campo profesional. Presente en 24 buscadores con más de 140.000 visitas diarias y publicada en unos 35 medios cada día, Prensa Latina incrementa además su presencia en las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter, en estas dos últimas con casi 70.000 seguidores. Pero la vitalidad de la agencia a sus 56 años se debe sin dudas a los jóvenes profesionales que la integran, como Luisa María González, quien considera que trabajar en Prensa Latina es un gran reto. La agencia tiene una historia de 50 años defendiendo el mensaje de Cuba, el mensaje de América Latina, informando al mundo desde una postura latinoamericanista y una postura que defiende las causas a favor del progreso de la humanidad. Y entonces insertarse en esa dinámica noticiosa es realmente un reto para todos nosotros. Y eso indudablemente nos aporta. Primero nos aporta en el sentido del rigor que asumimos a la hora de entrar a esta agencia, que es una agencia muy exigente. Tenemos que trabajar mucho, con calidad. Y entonces profesionalmente siento que la formación es muy, muy buena porque vamos adquiriendo poco a poco una experiencia bastante fuerte que no se adquiere probablemente en otros medios y que en Prensa Latina lo demanda. Y lo segundo que me ha aportado y que se ha producido en mí después de trabajar aquí es el enamorarme del trabajo de la agencia, de lo que significa trabajar en una agencia de noticias, de reportar la realidad de otros países, de conocer la realidad de otros países a profundidad, desde la actualidad política hasta las dinámicas socioculturales de los países, de quiénes son las personas que viven, cómo viven, cómo son. Eso me parece interesantísimo porque el corresponsal de la agencia se convierte en una especie de vocero de ese país desde donde tú estás y tienes que tratar de reflejar en lo que uno escribe de la manera más abarcadora posible la realidad esa que uno está vivenciando. Entonces me parece que eso es un reto muy lindo, muy educador y es un gran desafío del cual uno sencillamente se enamora. Y es una gran responsabilidad para uno como periodista, pero a la vez es muy satisfactorio. Muchos y variados han sido los retos enfrentados por prensa latina a lo largo de su historia, pero el paso de los años no ha hecho cambiar la premisa que le dio vida, ofrecer al mundo la realidad que se vive en Cuba y Latinoamérica. Ha sido un reporte de Marnie Fiaio para Prensa Latina Radio.